Según el dirigente comunitario Juan Bos Olivares Beato, después de las 8 de la noche, el sector Vistal Valle es tierra de nadie. Se queja por el poco patrullaje policial en la zona. Respecto a lo que el presidente dice de la policía aquí, la policía no está haciendo el trabajo, que este barrio necesita que ellos hagan. Nosotros nos reunimos con la magistrada encargada de la música aquí. Y ella nos manifestó a nosotros que el mayor era parte de la comisión, pero el mayor pasa frente a donde está la corrupción y no se pasa. ¿Quién les ha dicho que nosotros en los próximos días vamos a paralizar este barrio? Estamos en coordinación con los demás dirigentes comunitarios para que nos apoyen. Porque esto es un desastre, el terreno es un desastre. Aquí la policía no está haciendo el trabajo que nosotros esperamos, que este pueblo espere, que ellos lo hagan. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.